Bienvenidos a mi canal, recuerden suscribirse, darle like al video y dejar sus comentarios. Iniciemos y en los capítulos finales del Amor Invencible, veremos a Leona disfrazada de policía con chaleco antibalas tratando de capturar a Rancés y veremos como esta le dispara mientras Rancés huye. Más adelante veremos a las mujeres que Rancés capturó para su negocio atrapadas dentro de un barco camaronero. También veremos como Gael tratará de ponerle fin a las maldades de su padre. Pero Rancés terminará hiriendo gravemente a su propio hijo. ¿Será que Gael podrá librarse de las manos de Rancés? Más adelante veremos a Columba rogándole lo más probable a Rancés por su vida. Así que este sería el terrible final de Columba. Por otro lado Calixto con la ayuda de Orlando Lombardi y de Romeo secuestrará a Ana Julia. Esta estará en una especie de carnicería atada de manos y pies. Con otras chicas que capturó Calixto y éste amenazará con venderla. Por otro lado Rancés provocará un incendio para acabar con la vida de Benjamín. ¿Será que Rancés logrará acabar con la vida de su nieto? Luego veremos a Camila que intentará nadar para mostrarle a su familia que no es una discapacitada. Pero el plan de Camila saldrá mal porque ésta terminará ahogándose en la alberca.